amigos bienvenidos a un videito más el día de ahora ya viene tilinga aquí así de que hoy venimos de madrugada que ahora son las seis y media de la mañana y pues el día de ahora ve que loco una persona bastante especial verdad así es entonces te acompaño porque si no nos vamos a romper el madro aquí bueno miren aquí es pues donde siempre yo creo que algunos de ustedes que ya se recuerda por qué persona venimos de buena mañana pues si esperamos pues encontrarla de que esté ahí y miren es algo de que yo creo que el abuelo ya salió ahí está entonces nosotros queremos sorprender de madrugada la abuelita yo creo que la abuelita durmiendo no no ya tiene fuego ya tiene fuego en su cocina son personas que madrugan es que ya son personas de los antiguos sí a los cuatro la mañana están despiertos mi abuelo va a gastar la amiga está haciendo el café bueno buenos días ay chuchito no son mis cuates son perros buenos días buenos días abuelita abuelita buenos días buenos días como apareció buenos días bueno miren aquí donde la abuelita vive así es y pues como amaneció buenos días buenos días abuela buenos días como amaneció buenos días abuelita muy poquete abuelita como amaneció como amaneció usted ahí está tratando al abuelo buenos días abuelo buenos días abuelo buenos días mucho gusto buenos días arnold para servirle gracias no tenga pena hoy venimos a despertarlos con panito que dicen ustedes y cafecito aquí le trajimos aquí le trajimos madrugan ah de verdad ajá como han estado últimamente así azúcar poco a poco poco a poco verdad muy bien miren ustedes vengan por acá vengan por acá ellos ellos son la pareja de lo que le hablábamos anteriormente verdad este él tiene cuántos tiene cuántos años tiene usted yo tengo 84 84 84 y 80 años ya le llevo 2 años 82 82 tiene entonces pues pues este 81 81 81 81 81 él me lleve 3 años va 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 de pelé 80 y todavía están potentes él todavía trabaja cuando hay sí todavía vieron va es es una es admirar porque imagínense 80 años 80 y todavía anda trabajando todavía trabajo y la abuelita dijo en un video de que si para ella hubiera trabajo yo todavía iría a trabajar es cierto pero actualmente pues yo pienso que ellos ya no están para que trabajen va la abuelita tiene una edad bastante grande pero lo que vamos de que ellos se sienten resistentes pues sí porque uno le necesitan sus centavos no hay sí es cierto y qué le contó a su esposa de nosotros le contó a su esposa de nosotros que ya lo sí me contó como yo salgo por ahí nunca lo encontrábamos abuelo hasta hoy hasta hoy hoy sí lo agarramos mire desprevenido está bueno y qué le contó ella de nosotros vino el hijo de de huaracha me dijo ajá ahí vino otro muchacho me dijo ay dios ah pues mira abuelo de que ahí hemos andado mire visitándolo siempre y pues gracias a dios pero nos alegra de que doña Bernabé también ya esté bien va sí y también gracias va por la o sea por dejarnos entrar siempre ah de verdad se enfermó y tiene que llevar al hospital donde se inventó la úlcera la úlcera y eso de la úlcera eso es peligroso ustedes ay si dice que ahí quieren y se quedan después ajá dios una vez y ella no gracias a dios va la sacamos luego para el hospital piquisato ay no ay no ayer fue la úlcera ayer fue otra vez fue así ayer si ahhh si es que nos había contado ahhh ya tarde venimos porque ya tarde bajo el doctor ahhh allá esperaron entonces ajá usted se fue con ella no Mario ahhh 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 ah si pues y que tal como que como le como va el proceso de su recuperación Pues, porque tal vez de mi padre, yo como yo no voy, alcance a ir a las cosas que hacen, para ver que a nosotros hay una visita para medio octubre. ¿Medio octubre? ¿Tienes que ir otra vez? Ajá. ¿Atiquisate? Hasta allá, hasta allá. ¿Sabes por qué están llamando cada poco? Al chequeo, de plano de que, por la salud de ella. Quedó un poco dañada. Ajá. ¿Pienso yo? Sí, pues. Sí, pues yo sí pienso, ¿verdad? Sí. Solo pena eso. Solo pena. Solo pena. Solo pena. Para, para contentar mal, no cuesta. Sí. ¿Y para sacar qué? Cuesta. Si hay piso o no hay piso, solo Dios. No lo dijo. Después de lo pende una vez donde. Pero, ¿sabe algo? A nosotros nos da gusto que usted mire, a pesar de que ha estado mala, ¿verdad? Ajá, bien activa. Y contenta. A él le gusta bailar, dice. Es un gusto, la verdad, es un gusto conocerlo. Ya hasta hoy lo conocí. A su edad. Yo le contaba un día a ella, de que usted está potente, le digo yo, yo estoy más joven que usted, pero mire, me duele la rodilla, me duele la espalda, ya me duele todo, le digo yo. De verdad. En serio, o sea, por eso le digo, de que me admira, o sea, ustedes, créanme, de que son de admirar, porque... Hoy veinticuatro, ah, bueno, veinticinco. Ajá, gracias a Dios, ya se va el mes. Pues, ya se va el mes. Bien, ya se va el mes. Y se vienen los tamales ya casi. Ajá. ¿Van a ser tamales ustedes? Vamos a ver, sí. ¿Cómo se va a pasar aquí conmigo, ma? Exacto, eh. Está muy lejísimo de tu museo. Sí. Sí está bien. Pero, bueno, ahí sí que... Ahí sí que para las personas que deseen seguir apoyando a la abuelita, Bernabé. Y a la... ¿Cuál es su verdadero nombre, usted disculpe? Don Ramiro Estrada. Y a Don Ramiro Estrada, la verdad que lo pueden hacer. Créanme de que son una parejita allá de abuelitos. Que Dios les alumbra a todos ustedes, digamos. Ajá. El poder de Dios es lindo y es grande. Digamos, nosotros no somos nada. Pero solo Dios. Sí, gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Porque todos somos hijos de Dios. Gracias, abuelita. Somos hijos de Dios. Sinceramente, nosotros nos sentimos muy contentos del poder estar acá y, pues... Y el venir a... a sacarles una sonrisa ahí, ya que ellos, pues... Y puede sacar un ley porque... Es cierto. Espérame de que sí. También ustedes tienen necesidad de nosotros también. Así vamos a ver. Así, por escalera, vamos. Nos vamos ayudando uno a los otros, ¿verdad usted? Sí. Eso se trata. Espérame de que sí, de eso se trata. Sí. Y, pues, nos alegra. Y, pues, nosotros decidimos venir a acompañarlos el día de ahora. Es de madrugada, ¿verdad? Lo que queremos hacer eso es dejarle limpio todo su cuartecito y su... Claro. Y su patio. Y su patio. Son las... Y su patio. Las seis y cuarenta y cinco. Seis y cuarenta y cinco de la mañana. Y como está retirado, ¿verdad? Como está retirado, nosotros nos venimos así un poquito más... Venimos despacio, ¿verdad? Y, pues, créanme. Y algo... O sea, un dato bien importante es de que ellos se levantan temprano. ¿A qué hora se levantó hoy? Anda. ¿A qué hora se levantó hoy, abuelita? Ah, a las seis como las cinco y media. Ya bien. Yo me levanto a las seis. ¿Y usted, abuelo? Yo, ves, cuando... Yo me duermo tarde. Ellos se duermen aquí, pero se duermen. En cambio, yo estoy... Ayer se madrugue más o tú que madrugar para allá. Fíjate que cuando mi papá se lo llevó a eso, yo ni siquiera a trabajar. Cuando me levanto temprano. Él le decían a las cinco, a las cuatro menos el resto, ya estaba ahí en la casa. Sí, pues. Y a pie. A pie. Ella estaba allá. Sí. Vámosle. Vámosle. Ajá. Tocando, sí. Y dije, la abuela me pida. Y por eso mismo fue de que yo le dije acá a Arnold de que queríamos venir a visitarnos a ellos acá. Fue la primera vez que venimos. Y pues ahí sí que gracias a la suscriptora va por el apoyo. Y pues si alguien más quisiera seguir apoyando acá a la parejita de abuelitos pues se los agradeceríamos de todo corazón. Ya que en la descripción del video pues están los números de teléfono. Y pues así es como nosotros el día de ahora hemos madrugado para acá. Donde los abuelos. vamos a lo que es a comernos una un panito y a tomarnos una casita de café va. Para buena el café. Para buena el café. No.